Hola, ¿qué tal? Soy Domènec de VerdaderaSeducción.com y hoy te voy a hablar sobre algo que preocupa a muchas personas. Especialmente quizás un poco más incidioso o incidente en algunas mujeres, más mujeres que en hombres, ¿no? Que es el te vas a quedar sola toda la vida. Este miedo puede asaltar a muchas mujeres, también por estereotipos de la sociedad que aún sigue perdurando un poco el machismo, pero te hablo de machismo de verdad, ¿no? Ese movimiento feminista que son tías que son subnormales y retrasadas, acabadas, ¿no? Que te respiras machista, subnormal machista, todo machismo. No, no, te hablo de cosas de verdad. Cuando tú, por ejemplo, te quedas soltera y tienes ese miedo, pero aparte se te refuerza, por ejemplo, por tus padres que te dicen, ¿te vas a quedar soltera toda la vida? A ver cuándo te encuentras un novio ya. Y a lo mejor llevas un mes, dos o tres, ¿no? Soltera. Que dices, joder, a ver. O tus amigas te lo empiezan a decir, etc. Y te quedas tú un poco, joder, a ver, ¿qué pasa? A lo mejor me quedo soltera. Y esto es grave, ¿no? Porque a lo mejor te lo dice una chavala de 20, de 30 años o de hasta 40. ¿Qué? Sois jóvenes, todavía sois jóvenes. Si me dijeras de 70 años te diría, bueno, con 70 años te lo podría llegar a entender, pero con 20, 30, 40, que tienes toda la vida por delante, que no te viene de un año o dos, porque el pensamiento de me voy a quedar soltera toda la vida es un puto cáncer que te puede atormentar y joder toda la vida. ¿Sabes cuántos matrimonios me han venido a mí uno de los dos miembros que llevaban como 25, 30 años viviendo en un puto infierno por ese miedo de me voy a quedar soltera toda la vida? Yo prefiero, sinceramente, quedarme soltero toda la vida que vivir 25, 30 años con un puto diablo. Anécdotas y una vida porque 20 años es una vida desperdiciada con un puto enfermo o enferma mental. Esas personas ya han perdido su vida, pero tú, que estás viendo este vídeo, aún te puedes salvar y librarse de ese pensamiento que es fruto de la necesidad afectiva. La necesidad afectiva es aquello que nos impulsa a estar con alguien a cualquier precio. Aunque sepamos que esa persona no nos va a cuidar, que es un egoísta hijo de puta o egoísta hija de puta. Da igual, nos vas a pensar, es que si no acepto esto, ¿qué va a pasar? Una cosa es algo que hacen muchas mujeres y hombres, que se ponen exquisitos y selectivos, pero no selectivos de seleccionar bien una pareja, no, selectivos de ser selectivos subnormal. Y además, subnormal plus, ¿sabes? Como el Google Plus, cuando existe... Pues subnormal plus, que por ejemplo, te descartan un buen hachón, un tío normal, y te cogen un tío que es egocéntrico más lo puede. Pues a ver, ¿qué cojones te va a salir de ahí? Cuando hablo de ser selectivo y tomarse las cosas con calma, es elegir una pareja que nos parezca atractiva y nos motive, pero que en cuanto veamos algo que no nos gusta, porque sabemos y sabes que eso te va a dificultar la vida en pareja, tenga los cojones de decir, venga, vete a tomar por el culo. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es ser selectivo bien. No, es que no me gusta porque su trabajo no gana mucho, mucho. A lo mejor gana un buen sueldo, pero tú prefieres más, ¿no? O gilipolleces, ¿no? Cuando sé selectivo, sé selectivo para no caer en relaciones de mierda. En matrimonios que pueden llegar a durar 20 años por culpa de la frasesilla de, me voy a quedar soltera toda la vida y tengo que aguantar a un puto mendrugo de pan toda la vida que me maltrata o que me humilla o que es egoísta y esto pasa tanto en hombres como en mujeres. El miedo este que tienes de quedarte soltero toda la vida. A ver, que tú hayas descartado a una persona de entre, a lo mejor, 100 millones potenciales de pareja, estamos hablando de 100 millones, solo en tu ciudad debe haber como miles, ¿entiendes? Y en tu país ya ni te digo. Entonces, ¿qué cojones me estás contando de que te vas a quedar solo toda la vida? Mira, yo estoy enfermo, ¿no? Nací con... Nací, nací. Nací con fibrosis quística desde los dos años. Y bueno, me derivó en diabetes, estoy trasplantado de los dos pulmones, es una enfermedad grave y tal. En mi caso, tendría más derecho, ¿no? Entre comillas, de pensar, hostias, que tengo que aceptar lo que me venga porque si no me voy a quedar soltero toda la vida, o la vida que tengo, o lo que me queda, etcétera, ¿no? Y caer en este tipo de relaciones tóxicas. Pero no, hasta yo sé dónde están los límites. Y que es mejor pasar una enfermedad solo y cuidarte tú, o morir solo, que tener otra persona que al final es una carga, que te amarga la vida y que te putea por todos los lados. Si hasta yo he llegado a esta conclusión y he sido capaz de hacerlo, ¿por qué tú, que me estás viendo y estás sano y tienes toda la vida por delante, me da igual la edad que tengas, tienes ese miedo? No lo entiendo. Tendrías que decir, mira, tengo la oportunidad de poder haber salido de ahí, que no me conviene, tomármelo con calma y elegir una buena pareja. No el primero subnormal que me viene en una discoteca o el compañero de trabajo mujeriego, es que también es para hostiarte. Hay tías que... Dan ganas de decir, ven aquí, pegarle unas buenas dos hostias y decirle, a ver, ¿para qué cojones te metes en una relación con un tío que está casado y bien con su mujer? ¿Para qué te metes con este mujeriego? Si hace cinco minutos le tiraba los trastos a tu amiga, es que eres tonta. Y los tíos igual. Porque una tía buena te haga caso, ¿qué cojones? Venga, me hace caso, pues me lo paso todo por el forro. Y luego nos encontramos con una tía hija de puta, egocéntrica, que solo piensa en ella y que la tienes que mantener a base de talonazo, de talones, ¿no? De talones, de cheques, de checazos, checazos ahí en toda la cara, porque si no se va o no te quiere. O tienes que demostrarle todos los días tu amor porque es una posesiva y una celosa de cojones. Algunos que dicen, me ama mucho y por eso es celoso. No, es celoso porque está mal de la cabeza, porque es un hijo de puta o hija de puta enferma. No me vengas con... Los celos no es amor. Los celos es una enfermedad mental que hay que ponerle solución. No es amor. El amor es el amor, no se tergiversa. ¡Punto! Así que no te vas a quedar sola o solo toda la vida. Y pongámonos en el peor de los casos. Pongámonos que eres un engendro de mordor, que eres insoportable, que ni el papagayo se fija en ti, ¿no? Y que te quedaras solo toda la vida. Vale, hay personas que han vivido 30 años en un matrimonio de malos tratos, de vejaciones, de ignorar, de que solo han hecho ellos cosas, cosas ellos, que te aseguro que darían su vida por volver atrás y elegir estar solteros. Porque al menos conservarían su autoestima y su dignidad que perdieron por la necesidad afectiva que tienen, por querer estar con alguien a toda costa. Estar solo no es malo. No ha sido nunca malo. Es un invento de la sociedad moderna, sobre todo en películas de Disney, de veo si alguien te deja de corriendo detrás que cambiará. La típica tía subnormal, el típico tío tonto, bueno, esto lo suelen hacer más tías, ¿no? De, bueno, es que tengo la esperanza de que cambie. En la puta vida tienes que iniciar una relación con la esperanza de que un tío mujer ego, un tío subnormal cambie, porque no lo va a hacer. No lo ha hecho con 20 años y te lo va a hacer ahora para ti. Te podrás fingir, pero no lo va a hacer. La gente no cambia a menos que quiera. Y en mi experiencia, el 99% de las veces, en una relación de pareja, la persona que está haciendo malas cosas no cambia. Simula cambiar para volver a atraparte y luego se relaja otra vez. Así que te puedes encontrar con que la palabra de te vas a quedar sola o solo toda la vida te obliga a estar con alguien o, peor aún, a elegir mal una relación que no te conviene para nada. Y no puedes ignorar las señales de alerta. Un consejo y un truco que te voy a dar personalmente que va muy bien, que a mí me ha funcionado mucho, es que te desilusiones, ya de por sí, que no te dejes ilusionar. Porque un problema es este tipo de personas que se ilusionan mucho. Conocen a alguien y se ilusionan mucho. Entonces ven cosas que no cuadran nada pero esa ilusión se lo tapa. La cuestión está en ser realista. En que cuando tú veas a alguien no te hagas muchas ilusiones sino que vayas con cuidado. Que no vayas ofreciéndote ¡Dámelo todo! ¡Me lo como todo con patatas! No, no. Sino que con cuidado y que aprendas a desilusionarte. Me refiero que si estás conociendo a alguien que te parece increíble aprende a ir con calma. No con esa emoción constante sino de estar preparado para ver la realidad. Porque si tú vas con una ilusión increíble a conocer a alguien te podrás cagar en la puta boca en tu cara y tú ¡Qué recastado! ¡Me haz más! Pues no. Tienes que acostumbrarte a ir de forma realista y ser capaz de que una mujer aunque parezca la mujer de tus sueños es darle una patada en el culo si ves que es una narcisista que no te va a cuidar en la puta vida. O un tío si es mujeriego narcisista que no te va a hacer ni caso en la puta vida. Sobre todo estas personas engañan porque empiezan con flores muchos regalos muchas promesas pero desde el minuto uno no las cumplen. Y tú en cuanto ves eso tienes que coger la palabra de te vas a quedar sola toda la vida por pasártela por todo el forro pero por el forro a lo bestia y decirle venga a tomar por culo y te ahorrarás ¿no? Años y años de problemas. Si tú realmente quieres que esto no te pase y saber estar sola te recomiendo mi audiocurso de cómo aumentar la autoestima que encontrarás en verdaderaseucción.com en el apartado audios recordad que os dejaré los links de los productos aquí abajo y si quieres encontrar pareja y estar sola pero saber elegir una buena pareja te recomiendo mi audiocurso de cómo conseguir pareja lo encontrarás en verdaderaseucción.com en el apartado audios y si quieres contactarme como coach también puedes en el apartado de coach en verdaderaseucción.com espero que te haya gustado el vídeo os dejo los links aquí abajo y si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete nos vemos nos vemos que no falte aunque cambie el formato de vídeo el nos vemos siempre está ahí for you todo